Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de jueves con el que finaliza la semana para nosotros. Bueno, una semana que nos deja un final un tanto agridulce porque, bueno, si bien parecía que encadenábamos, bueno, pues buenos datos en lo que era el número de personas fallecidas en la lucha contra la pandemia en España, bueno, pues parece que el rebrote o los rebrotes se están sucediendo principalmente en el País Vasco, bueno, con lo cual es un buen momento sin duda para incidir de nuevo en que no es el momento de bajar la guardia, en que el virus siga allá afuera, que continúa siendo muy mortífero, que no pierde fuerza, que continúa llevándose vidas y personas queridas por delante y a muchas, demasiadas, mientras que sea uno, continuarán siendo muchas. Bueno, pues conocemos hoy que finalmente, hasta el próximo 21 de junio, fecha en la que finaliza el estado de alarma, bueno, pues Asturias no abrirá la movilidad ni con Cantabria ni con Galicia, bueno, pues por cuestiones puramente sanitarias. Mientras tanto, el baile de opiniones continúa a lo largo y ancho de toda España, comunidades que ya quieren abrir, comunidades que ya quieren abandonar, bueno, pues todo ese estado, otras que continúan con el freno de mano puesto, bueno, pues donde no hay panchón, todos mandan y todos tienen razón. Asturias, por el momento, opta por la prudencia y hasta el próximo 21 de junio no hay movilidad, ni con Castilla y León, ni con Cantabria, ni con Galicia. Cabecera y comenzamos. Bueno, pues comentamos el programa de esta noche, Como hacemos todos los jueves, pues yéndonos a visitar al doctor, bueno, pues en este caso, como hacemos también cuando finaliza la semana para nosotros, al doctor Alain Fernández para conocer cuál ha sido la evolución, cómo vamos en estos últimos siete días. Creo que ya lo tenemos al otro lado de la línea. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos los espectadores de Esa Asturias. Espero que me escuchéis bien, a pesar de llevar la mascarilla puesta, y es que quiero empezar esta sección de esta semana, aquí desde Candás, con la mascarilla puesta. ¿Por qué? Pues por la pregunta que me vas a hacer. ¿Qué tal han ido estos siete últimos días? Sí, ¿cómo hemos evolucionado? De la Consejería de Bienestar Social y de la Consejería de Sanidad han permitido que, bueno, pues se evaluara todos los casos posibles, y al final solamente la persona que había demostrado esa infección, en el traslado a Jove y a Caboñes, es la única que está afectada, después de los test realizados, pero sobre todo llevo la mascarilla porque me preocupa mucho lo que estoy viendo por las calles, en gente joven y gente no tan joven, Juan. Hay una cosa que me sorprende mucho, y puede que a ti también. Vamos a ver, nos están diciendo de manera insistente que hay que mantener la distancia social de seguridad sanitaria en las calles, y eso más o menos se está cumpliendo. Nos están insistiendo de que en la calle debemos de llevar la mascarilla. Eso ya se cumple menos. Y no solamente gente joven. Veo de manera sorprendente gente madura, no mayor, que va por la calle sin mascarillas. Pero lo que realmente me llama la atención es que en las terrazas la gente se sienta, se quita la mascarilla, y ahí están, pegaditos unos a otros. Vamos a ver si tenemos cabeza. El hecho de mantener la distancia social de seguridad sanitaria es obligatorio en todos los lugares. No podemos estar sentados en una mesa con las mascarillas quitadas, con las mascarillas quitadas, digo, y pegados unos a otros. Porque entonces no sirve de nada. Y hay mucha gente que le sorprende, hay gente que me lo dice por la calle, compañeros y compañeras, y gente, yo no entiendo cómo es posible que tal y luego en las terrazas están todos pegados. Pues sí, eso es lo que debemos evitar para evitar los rebrotes. Y por desgracia, y lo veremos a lo mejor dentro de unos días, porque el tiempo, ya ha visto a partir de hoy, no ha acompañado mucho. Y este fin de semana va a ser una especie de retorno al invierno. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque los rebrotes pueden producirse antes de lo que pensamos, porque en el norte nosotros tenemos una temperatura y un clima muy específico. Por lo tanto, yo estoy un poco preocupado por la evolución en los últimos siete días. En cuanto a esos rebrotes puntuales, a nivel general, la cosa va mejor, pero no podemos bajar la guardia. Claro. Bueno, al hilo de las mascarillas, vamos a ver, son obligatorias. Incluso ahora también se nos anuncia que el que no lleve mascarilla, bueno, pues podría ser sancionado incluso hasta con multa de 100 euros. Entonces, vamos a ver, ¿hay algún tipo de mascarilla que digamos, bueno, oye, ya que es obligatoria, ya que la tengo que comprar, ya que tal, bien, quiero comprar la que me cumpla mejor que otra? ¿Hay algún tipo de mascarilla que sea más efectiva que otra o vale cualquier tipo? La mejor mascarilla, y que la lleve todo el mundo, es esta que llevo yo, la quirúrgica, que tiene un precio de 0,96 euros en farmacia o en cualquier sitio, porque así lo ha determinado y lo ha fijado el gobierno. Y esta mascarilla, si la llevásemos todos, sería la mejor, la óptima. Y yo recomiendo que se use esta. Igual me preguntas, igual me preguntas, ¿cuánto puede durar una mascarilla? Que también, bueno, ¿cuánto me va a costar llevar la mascarilla, no? Sí. Pues mira, estamos al final del día, y yo esta mascarilla voy a retirar ahora mismo, al final, al final del programa, de mi sección, quiero decir, esa sección la pondré otra vez, ¿no? Pero una mascarilla quirúrgica de ese tipo, dura aproximadamente un día, y si hace calor, a lo mejor menos, porque, bueno, todo el mundo se da cuenta, al poner mascarilla, ciertamente, que hay que acostumbrarse a ponerla. Cuando uno sale de casa, hay que ponérsela, para que luego, cuando entres en un local, no te agobie tanto, ¿no? Y hay que acostumbrarse, como el que se acostumbra a correr todos los días un poco para correr media maratón, un maratón entero, hay que acostumbrarse a ponerla. Pero esta mascarilla quirúrgica, al cabo de un día, y si digo bien, si el día es muy caluroso, como lo vimos estos días pasados, a lo mejor, pues, no puede durar más allá de mediodía, ¿eh? Depende de donde uno está. Pero, con un día puesta la mascarilla quirúrgica, yo creo que es suficiente. Pero hay que ponerla, porque es la mejor manera de evitar cosas peores. Claro, claro, no, completamente de acuerdo. Bueno, hablábamos antes de las terrazas. Hemos conocido esta semana que se recomienda no fumar en las terrazas, más allá de por lo malo que es el tabaco, pero por tema coronavirus. ¿Puede ser el humo, el tabaco, el no sé el qué, agente transmisor, agente de contagio? Yo no sé en qué se basa, científicamente hablando, esta recomendación. Yo creo que se recomienda porque el fumar no es bueno, en cualquier circunstancia, ¿no? Sí. Pero el hecho de fumar con el contagio del COVID no lo veo, porque realmente uno contagia cuando habla, cuando proyecta esas pequeñas gotas, donde va, bueno, flotando, por así decir, el COVID-19, ¿no? El hecho de fumar y que contagie más, francamente no sé en qué pruebas científicas se basa, lo desconozco, puede que existan, pero, bueno, hay que recomendar no fumar por razones obvias, para mejorar la salud de cada uno de nosotros, pero, bueno, pasa palabra en ese caso. No puedo responderte porque no sé en qué se basa científicamente. ¿Y el virus está perdiendo fuerza? ¿Está perdiendo agresividad? Porque también lo veía publicado esta semana de algunos virologos que decían, bueno, esto va perdiendo, va como la ola, ¿no? Va decreciendo la fuerza. No, 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 yo creo que está mal interpretado. Vamos a ver, vamos a tener las cosas claras. Venga. El virus de la gripe todos los años infecta, y no es que pierda fuerza, es que la gente infectada cada vez es menor, y por eso el virus, o porque está vacunada, o porque se infecta, y, bueno, pues, presenta defensas, genera defensas, ¿no?, anticuerpos, ¿no? Pero vamos a quitarnos de la mente lo de pensar que el virus se está deshinchando como un globo. Para nada. Cualquier virus es igual de virulento y de agresivo que su coetáneo, su pariente, de hace tres meses, o de hace seis meses, o siete u ocho meses, porque ya están diciendo que incluso el virus ya estaba propagándose en agosto del año pasado en algunas regiones chinas, no solamente en Wuhan, donde fue realmente la explosión, ¿no? Sí. No, 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 no. Vamos a quitarnos esta imagen de la cabeza de que el virus está perdiendo fuerza para nada, para nada. Un virus es igual de virulento y lo que sí podemos esperar es que el virus mute en otra oleada, en otra oleada que vendrá, puede que esa oleada venga con un virus mutado, que tenga otras características. A lo mejor que sea más contagioso, o menos, a lo mejor que sea más agresivo, o menos, eso no lo podemos saber. El virus es un organismo microscópico que intenta no morir en el intento, que intenta infectar, multiplicarse, reproducirse, multiplicarse, e infectar a otro ser. Porque el virus lo que pretende es tener una especie de acuerdo tácito con el cuerpo que invade. Claro, si la cosa no está muy controlada, bien porque el cuerpo invadido tiene las defensas bajas, tiene algún problema crónico, pues esa virulencia afectará de tal manera que el final puede ser fatal, ¿no? Pero, vamos a ver, quitémonos de la mente esto, porque eso es el gran error. Es la relajación que tiene mucha gente. Ahí viene el verano, las terracitas, el sol, la temperatura alta. Este virus se va a deshinchar como un lobo. Para nada. Volvamos a lo que dije ya desde hace semanas. La carga viral es fundamental. La protección con mascarillas. La distancia social de seguridad sanitaria. Lavarse las manos adecuadamente. Rebajamos la carga viral. Hacemos posible que ese virus, que puede que en un momento estemos en contacto con él o nos contagie, no vaya a más. No se reproduzca en exceso y cause un cuadro que puede ser fatal. Tengamos las cosas claras. El virus no se debilita de por sí. No, no pensemos en un globo que se está sinchando. Para nada. El virus es igual de virulento ahora que hace unos meses. Bueno, hablaba usted, doctor, de esta temida segundo oleada. Unos han dicho que para julio, otros han dicho que para otoño. Bueno, a ustedes como médicos, como personal sanitario, ¿les han advertido, cuidado, que esto puede ser para tal fecha o por ahora estamos en un veremos? No, no nos abriste en cuántas fechas, porque eso no lo sabe nadie. Pero realmente si la gente no toma esas medidas, no se lo toma en serio, no se da cuenta de lo que significa la mascarilla, la distancia social y la seguridad sanitaria, lavarse bien las manos, mantener a la distancia siempre. Si la gente de repente se olvida de la cuarentena, se olvida de la gente que estuvo en primera línea, se olvida de las muertes, pues el brote puede aparecer en cualquier momento. Acabas de decir julio, octubre. Estamos en junio todavía. Ya hubo un rebrote en mayo, finales de mayo en Lleida. Hubo rebrotes en algunos colegios en Francia. En Corea también, en Basurto en estos días, aquí en Asturias, en Gijón, en Oviedo, en Candás. Puede haber rebrotes en cualquier momento cuando la concentración de gente sea muy elevada y no se tomen las medidas de seguridad, las medidas sanitarias que deben de permitirnos mantener el virus alejado de nosotros mismos y alejado de nuestros próximos. Sí, sí, sí. La oleada es posible, y nos lo está demostrando en Noticias estos días, en cualquier momento. La nueva oleada es posible en cualquier momento. Por eso, por lo que dije antes, porque el virus no solamente está ahí, sino que sigue igual de virulento que al principio. Claro. Bueno, otros estudios, últimamente preguntamos todo por los estudios que vemos a lo largo de la semana, ¿no? Dicen, el grupo sanguíneo de cada persona puede determinar su resistencia o no frente al virus. Pues los del grupo cero, creo que era, pueden ser a priori más resistentes. Esto... Bueno, sabes, tú lo mismo lo has dicho. Son noticias que van saliendo semana a semana, que comentamos aquí. Sí, hay, parece ser un estudio de la Universidad de Kiel en Alemania y del Hospital Clínico de Oslo en Noruega que es una cosa llamativa. Me llaman la atención en qué se basaron. Bueno, pidieron muestras de ADN de unos 1.700 pacientes italianos y españoles. Ya me extraña mucho el que hayan tenido que venir a Italia y España para ver, ¿no? Sí. Y, bueno, parece ser que en sus estudios se demuestra que la gente cero positivo es más resistente al COVID-19 de la misma manera que a la malaria, ¿no? Pero, vamos a ver, son estudios que se están haciendo sobre la marcha, un poco para, bueno, para seguir investigando, lógicamente, cuál es la incidencia, la morbilidad y mortalidad del COVID-19. Pero, bueno, son estudios que habrá que valorar a largo plazo. Yo creo que está claro, cada vez más claro, que siempre hablamos aquí de que, lógicamente, la sintomatología es más exacerbada, más exagerada en gente con patologías crónicas, ¿no? Sin embargo, se están dando, y es una cosa que quiero decir aquí bien claro, se están dando casos que extrañan a todos los médicos en gente joven, que en principio no tienen ningún tipo de patología, pero que, pues sí, pueden verse afectados e incluso fallecer. Las cosas como son. Gran error también de estas noticias o este sentir a la población general. Aparte de pensar que el virus cada vez se va deshinchando, es pensar que solamente es una enfermedad de viejos, ¿eh? Sí. O sea, gran error, ¿eh? Claro. Para nada, ¿eh? Claro, claro. Por lo tanto, habrá que estudiar no solamente lo que es el grupo sanguíneo, sino también algún tipo de gen, algún tipo de determinación genética que haga que gente de cualquier edad pueda haberse afectado. Y gente de cualquier edad puede tener una evolución fatal. Es una cosa que todavía se tiene que estudiar y se tiene que investigar. Pero esas investigaciones, esos estudios no se hacen al cabo de una semana sobre 1.700 personas desde, ya te digo, insisto, me llama la atención mucho, desde Alemania, Noruega, investigando lo que pasa en España e Italia. En Italia, sí. Habrá que mirar un poco todo el panorama a nivel mundial, porque está claro que la dotación genética de todos nosotros es un poco diferente en función de dónde vivamos, de nuestros hábitos y de muchos más factores. Hay muchos más factores que valorar, y no solamente el grupo sanguíneo, para ver quién puede ser más sensible o menos sensible a la infección por el COVID-19. Bueno, hablábamos, o citaba usted recién a los más jóvenes. Asturias, por el momento, no reabren ni parques infantiles ni bares de ocio nocturno. ¿Se trata de prudencia o se hace, apelo a un criterio meramente profesional? ¿Se está haciendo lo correcto? Yo creo que sí. Francamente, yo creo que sí. Y tenemos que mirar un poco hacia el exterior para ver el porqué. Lo dijimos hace unas semanas. En Corea se abrió la zona de copas y pues un solo individuo infectó a más de mil personas. Se volvieron a cerrar. En Francia, también en Corea, se han visto que en algunos colegios, no en todos, ha vuelto una infección, ha rebrotado, hubo rebrotes. Yo creo que el hecho de dilatar en el tiempo un poco más la apertura de los colegios, casas, alturas, bueno, pues sí, los niños han estudiado muy bien, niñas y niñas en casa, más o menos bien, las cosas como son, a través de las redes sociales. Que vuelvan a ese tiempo me parece perfecto porque la incidencia del virus y la carga viral que exista en el ambiente será seguramente menor. Y el hecho de los bares de copas, las discotecas, yo creo que la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias hace lo correcto y el Gobierno del Principado de Asturias también hace lo correcto. Ten en cuenta que estamos en la fase 3, cada comunidad autónoma podría regir un poco más la aplicación de las normas a nivel estatal. Algunas comunidades han abierto los bares de copas y simplemente colocando mesas en las pistas de baile, por ejemplo, en las discotecas. Pero el hecho de retrasar un poco más no me parece mal. Me parece una buena medida para intentar, yo creo que, concienciar un poco más a la gente joven, a la gente que iría a esos bares de copas o a esas discotecas. Yo creo que, bueno, pues hay que tomarlo poco a poco. Está claro que económicamente eso perjudica a un gran sector. De todas maneras, creo que el Gobierno quiere prorrogar los ERTEs hasta finales de septiembre. ERTEs que, por cierto, en Francia se retrasan hasta el año 2021 y en Alemania mucho más allá. Puede que el Gobierno tenga que tomar esas medidas para intentar mantener la economía de país en algunos sectores. Pero yo creo que las medidas de retrasar algunos sitios como colegios y bares de copas y discotecas a un poco más adelante es una buena medida de prevención. Sin duda. Quiero preguntarle una cosa ahora que ayer trasladábamos al doctor Simón, pero, bueno, no pudo ser posible la respuesta. Vamos a ver, ¿dónde abren las salas de fiestas y los bares de ocio nocturno? Bueno, pues son pobladas mayoritariamente por jóvenes. Jóvenes, pues imaginémonos, 17, 18, 19 años, todos sabemos lo que significa esa edad. Todos sabemos que han pasado, al igual que los demás, una cuarentena, que han pasado un confinamiento y que el organismo, pues a esas edades, bueno, pues está como está. La apertura de estas salas de fiestas, bares de ocio, ¿hace que tengan que extremar los contactos afectivos entre parejas no convivientes? ¿Novios? ¿O no novios? Eso se parece un poco a la pregunta de la semana pasada que pasaba en Inglaterra, ¿no? Sí. Que prohibían los contactos sexuales entre gente que no convivía, ¿no? Sí. Hombre, es otra medida también para intentar prevenir, pero es muy difícil, ¿eh? Yo he visto estos días, tanto en Candás como en Gijón, gente joven que se abrazaba como si nada hubiese pasado. Amigos, amigas que se abrazaban y que iban juntos, ¿eh? De cualquier edad, ¿eh? De cualquier edad, tanto jóvenes como un poco más mayores, ¿no? Yo creo que el hecho de retrasar la apertura de esos sitios es por eso. Porque la gente al final se se olvida, ¿no? Es muy fácil olvidarse. Uno cuando tiene una enfermedad suele lamentarse mucho de los dolores y demás, pero ten en cuenta que la mente humana es muy especial, ¿no? Intenta eliminar de una manera más rápida los malos momentos y solamente centrarse en los buenos, ¿no? Y eso lo puede entender cualquier persona que nos esté viendo cuando de repente después de un dolor de barriga extremo durante unos días, pues a la semana siguiente ya nos acordamos, no, pues sí, es verdad que estuve malo la semana pasada o un dolor de muelas. Eso puede marcar un poco más. Pero la gente se olvida muy rápidamente de todo eso, de la cuarentena y la gente a lo mejor, la gente joven se equivoca. El hecho de haber estado en cuarentena no le hace inmune al virus, no. Lo que hace es impedir un mayor contagio, una mayor propagación del virus, pero eso no nos hace inmunes. Por lo tanto, hay que seguir manteniendo, hay que concienciar sobre todo a la gente joven, bueno, a la gente de cualquier edad, de que, contra que hay que llevar la mascarilla, la vuelva a enseñar aquí a cámara y al final me la pondré otra vez. Yo he vuelto de la calle pero al final quiero, quiero que con este mensaje visual tanto al principio como al final la gente se conciencie. Hay que lavarse bien las manos. Hay que, bueno, yo con colegas míos nos saludamos con el codo. Colegas míos que trabajamos en el mismo lugar. Doctores y doctoras que de manera, después del susto que nos dimos, acuérdate que lo comenté hace un par de semanas aquí con un compañero amigo que nos dimos la mano y entonces nos lavamos las manos desde entonces todos tenemos esta reacción de saludarnos con el codo. Los abrazos, los besos ya vendrán más adelante. No nos apuremos. No bajemos la guardia. Es muy importante. Y en los lugares de trabajo hay una cosa que yo creo también a veces se olvida, ¿no? Por eso, por el hecho de estar con gente ya que conoces y que compartes todo el día de trabajo. Pero bueno, esa gente, tú no sabes dónde estuvo, con quién estuvo, con quién se abrazó, con quién contactó, si realmente tuvo la mascarilla puesto todo el tiempo. No. En los lugares de trabajo hay que mantener las distancias, cada uno sus pertenencias en un lugar determinado, no mezclar sus pertenencias con las otras. Si uno está en un despacho a distancia de los demás se puede quitar la mascarilla, pero enseguida cuando se levanta a hacer la fotocopia, a tomarse el café con su taza o a ir al baño, mascarilla puesta, lavarse las manos antes y después. Yo creo que hay que tener mucha conciencia. Hay que, de alguna manera, interiorizar aún más esas pautas que sean casi automáticas y llevar a lo mejor una mascarilla siempre en la chaqueta, tener una mascarilla puesta y otra, por si acaso, en el bolso porque a lo mejor salimos de la oficina sin el abrigo y nos olvidamos la mascarilla, pero lo llevamos en el bolso. Hay que automatizar esos gestos, esas costumbres en todas las edades es la mejor manera de prevenir. Juan, insisto mucho en eso pero es así. En esa prevención, en ese extremar las precauciones, ¿entra también el fútbol sin espectadores? Bueno, ya sabes que aquí también la presión del sector económico que mueve el fútbol ha presionado tanto que el gobierno ha dicho que eso dependerá del Consejo Superior de Deportes y del Ministerio de Sanidad. Sí. En Alemania han regresado a la Liga los primeros sin espectadores. Sin espectadores. Bueno, las televisiones por retransmitir, la gente puede vivir los partidos en casa o en las cafeterías o bares con amigos o amigas con las mascarillas puestas, lógicamente. Creo que hay que tener cuidado, no hay que presionar por... Está claro que los ingresos de los equipos van a ser menores porque no maten espectadores. También es cierto que el fútbol y lo veremos, bueno, lo estamos viendo a partir de hoy que ahora mismo se está jugando el Sevilla-Betis y este fin de semana volverá a la Liga aquí en España. Veremos, pero no hay que acostumbrarse, no pasa nada, son 11 partidos los que nos quedan y luego veremos la temporada siguiente. Voy a volver a insistir a lo de antes, no nos precipitemos, no tiremos por el suelo todo lo que hemos conseguido en estos tres meses. Sin duda. Llevamos tres meses con un estado de alarma que terminará el día 21 de junio, domingo 21 de junio, intentar controlar la pandemia, pues, limitando nuestras libertades en muchos sentidos, pero es una limitación obligada por las circunstancias, por un evento que se repite cada 100 años y que estamos controlando, pero que no podemos, no podemos olvidarnos, insisto, de que el virus está ahí y es igual de virulento. Por lo tanto, no vayamos demasiado deprisa para tener que lamentarnos. Claro. Bueno, para finalizar, no le entretenemos más, vamos a ver, como conclusión, volvemos al tema del inicio. Mascarilla, sí o sí, y que no sea solo por esos 100 euros que nos pueden calcar, sino porque puede prevenir un simple trocito de tela, puede prevenir muchos problemas, ¿no? Por supuesto, yo, mira, ahora mismo, para despedir la conexión, me la vuelvo a poner, porque, has dicho lo de los 100 euros, sí que es cierto, sí que es cierto que aquí las cosas no cambian a veces hasta que no te ponen una multa, ¿no? Sí. Pero vamos a intentar evitar esos enfrentamientos, por así decir, con las fuerzas sobre el Estado, vamos a tener cabeza, vamos a razonar, vamos a obligarnos a poner la mascarilla como yo ahora mismo para salir a la calle, para mantener las distancias sociales o sanitaria y para prevenir, porque lo que tenemos que aprender de esta experiencia, de este confinamiento, de esta cuarentena, de estas vivencias de los últimos meses es que tenemos que prevenir y la prevención está en nuestras manos, no solamente en las manos de las sociedades sanitarias, del gobierno de la nación o el gobierno de cada autonomía, en nuestras manos. Nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, debemos de comportarnos de manera cívica. Eso sí que es una definición del civismo, es una definición que en Francia inculcan mucho a todos los hijos e hijas de la república, ¿no? El civismo es la base fundamental de una sociedad, es la base fundamental de una democracia. El civismo, ahora mismo, es llevar la mascarilla para prevenir, lavarse bien las manos y mantener siempre la distancia social de seguridad sanitaria. Pues con esa petición, con esa reflexión, nos quedamos, doctor. Muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros, por insistir en lo necesario de esa prevención, por insistir en lo necesario de ni un paso atrás después de lo logrado. Le invitamos a que se quede con nosotros porque después de la publicidad vamos a hacernos eco de un estudio de la universidad, bueno, pues el cual es un programa piloto que va a tener lugar en Mieres y Urbíes para la detección de SARS-CoV-2. Bueno, pues vamos a invitarles a que continúen con nosotros, al igual que al doctor Alain. Y nos despedimos de usted hasta el jueves porque vamos a ver si caló, igual que la lluvia, ¿no? A ver si cala y después florece esa responsabilidad de llevar todos la mascarilla. Muchísimas gracias. A ver, a ver si es así y debajo de mi mascarilla se ven mis ojos. Te sonrío, querido Juan, y te saludo a ti y a todos los espectadores y a toda la gente que trabaja ahí contigo desde que andás. Un saludo. Un saludo. Hasta luego, entonces. Bueno, pues ya lo veían, eran las palabras del doctor Alain Fernández. De verdad, no cuesta tanto ponerse la mascarilla. Queda bien, no molesta, sobre todo, y el que no la lleve, por lo menos, ya si es irresponsable que no mire como un bicho raro al que pasa al lado y la lleva, como dice, mira este con la mascarilla, pues hace muy bien el que la lleva y muy mal el que no la lleva. Bueno, nos vamos a publicidad. En un momento, volvemos y hablamos de ese estudio de la universidad. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos y en este caso vamos a hablar de investigación, de investigación que se hace en Asturias y desde Asturias, ya que la Universidad de Oviedo ha conseguido financiación europea para detectar el SARS-CoV-2 en muestras ambientales. El objetivo del proyecto es hacer accesibles los resultados geolocalizados a agencias de salud y personal científico de todo el mundo y a la ciudadanía en general a través de una aplicación para teléfono móvil. El estudio piloto tendrá lugar en Mieres y en Urbíes con la colaboración ciudadana. Bueno, para poner explicación a este tema, bueno, pues tenemos ya, creo, al otro lado de la línea la coordinadora de este proyecto e investigadora postdoctoral Juan de la Cierva. Saludamos ya esta noche a Alba Ardura. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, lo primero, ¿qué es? Vamos a explicarlo un poco a los ciudadanos, ¿qué es SARS-CoV-2? Bueno, SARS-CoV-2 es el nombre que le han puesto al virus, ¿vale? Como ya hubo uno previamente, pues por eso viene, de ahí viene el número 2 y CoV viene de coronavirus. Bien. El SARS viene de síndrome respiratorio agudo, pero son las siglas en inglés y bueno, esa es la composición de ese nombre un poco rimbombante. Correcto. Ahora te pregunto, de, con respecto al coronavirus que estamos padeciendo el mundo entero, ¿qué grado aparentesco tiene este? Pues son muy similares, son ambos, en la estructura genética son virus ambos de ARN, con material genético compuesto por ARN monocatenario y son muy similares, lo que pasa que, bueno, dentro de la similitud son diferentes. Por eso de ahí el problema de la vacuna y de todo este problema que para el SARS-1 ya existen determinados tratamientos y para el SARS-CoV-2 pues todavía no. Claro. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es el proyecto, si nos lo puede explicar de forma que lo entendamos todos, el proyecto para el que se ha conseguido financiación? Bueno, pues este proyecto estamos muy ilusionadas porque tiene dos vertientes. Una va a tener obtención de información que va a ser muy importante para conocer el funcionamiento de este virus porque vamos a tomar muestras de diferentes superficies y agua. Estas superficies van a ser superficies con las que tenemos contacto a diario, pues bancos del parque, las farolas de la calle, las papeleras, una barra del bar, el carro de la compra, superficies con las que tenemos contacto a diario. Y además vamos a mostrar también agua corriente y aguas residuales para ver si este virus está presente o no. Entonces, esa va a ser una de las vertientes que va a ser muy importante de cara a la investigación sobre el virus y por otra parte vamos a trabajar con ciudadanos. Esta línea nos gusta mucho porque creemos que la ciudadanía debe involucrarse en este tipo de cosas, debe tener conocimiento y debe tener capacidad de crear un, aparte de ese conocimiento, un criterio, una información con la que poder trabajar y tener un pensamiento crítico acerca de lo que le está ocurriendo. Por eso, lo de involucrar a la ciudadanía, enseñarles y darles una formación adicional de cómo es este virus y de cómo funciona. Claro. Bueno, al implicar a la ciudadanía, al contar con la participación ciudadana, entiendo que se tienen que extremar al máximo todas las medidas higiénico-sanitarias y demás cuando, bueno, ya las tenemos implementadas en nuestra vida, pero en este caso más aún. Bueno, si os dais cuenta, como os decía, son superficies con las que tenemos contacto a diario y el agua también tenemos contacto a diario con ella. Quizás, bueno, las aguas residuales, por suerte, en la sociedad en la que vivimos no tenemos tanto contacto directo. Las medidas sanitarias van a ser las que estamos utilizando más o menos las mismas. Van a ser la utilización de guantes, la utilización de mascarilla y el lavado de manos entre cada toma de muestras o el uso de gel hidroalcohólico en los casos en los que no fuera posible el acceso a un lavado correcto de manos. ¿Por qué os cuento esto? Porque al final lo que vamos a hacer es tomar muestras que están presentes. No vamos a añadir nada ni vamos a trabajar con gente contagiosa ni muchísimo menos. Simplemente vamos a trabajar con esas superficies con las que tenemos contacto todos los días y en todo momento. No obstante, estos ciudadanos van a recibir un curso previo a la toma de muestras en el cual le vamos a enseñar, vamos a darles conocimiento sobre cómo funciona este virus, cómo es y aparte van a aprender a colocarse correctamente todos los EPI que vamos a utilizar después en la toma de muestras y análisis de resultados. ¿Temen que haya miedo entre la ciudadanía para sumarse a ello? ¿Perdona? ¿Temen que haya miedo entre los vecinos para sumarse a ello que digan no, mira, yo de esto no? Hombre, ya un voluntario se ha apuntado y creo que hemos hecho bastante hincapié en que no hay que tener miedo porque no vamos a hacer nada que no estemos tocando a diario. El carro de la compra lo estamos tocando a diario. Simplemente le vamos a pasar un bastoncillo por encima para ver si está el virus o no. O sea, es decir, no vamos a tocar ni añadir nada que ya no esté ahí. Correcto. Y luego todo se pasaría a una aplicación móvil. ¿Cómo va esto? Bueno, primero hay que analizar esos resultados. vamos a utilizar la técnica PCR que todos conocéis porque está a diario entre nosotros la palabra PCR. Vamos a obtener esos resultados y una vez que tengamos los resultados de distintas zonas analizadas y distintas superficies se subirá todo a una aplicación móvil que será de acceso abierto a todo el que se la quiera descargar. Entonces, en esa aplicación móvil podremos ver un mapa de la situación y de las diferentes superficies en las cuales está presente o no este virus. Claro. Esto tomando como referencia Mieres y Urbies y después con perspectiva globalizada. Hombre, sería genial, pero daros cuenta que vamos paso a paso para que no nos pase como el cuento de la lechera porque este proyecto es un proyecto muy cortito. Ha comenzado el 1 de junio y acaba el 1 de octubre y esto es un proyecto, un estudio piloto. Entonces, no nos va a dar tiempo a globalizar, pero nuestra idea es dar publicidad a esos resultados para que se pueda globalizar bien desde otros puntos de España o de Europa o del mundo, si fuera posible, sería genial, que se quieran unir a esta iniciativa o bien obteniendo mayor financiación durante más tiempo para poder globalizar y ampliar esta toma de muestras. Claro. Bueno, voy a hacerle otra pregunta en su papel de investigadora, bueno, pues desde lo profano en este caso. una pregunta que circula mucho por la calle, ¿no? Bueno, se dice, oye, vamos a ver, con todos los científicos y tan buenos que hay en el mundo, con todos los países empeñados en combatir este virus del coronavirus que estamos padeciendo pues prácticamente todos en el mundo, ¿cómo puede ser que la vacuna tarde tanto? Bueno, porque la ciencia no es magia. Lo primero, la ciencia no es magia. Lo segundo, se necesita financiación, se necesita ayuda económica. Y lo tercero, te voy a contestar con una pregunta. ¿Te gustaría que probaran o probasen la vacuna que están desarrollando a ti como primer voluntario? Es decir, hay que pasar al humano, ¿vale? O sea, es decir, está muy bien, todo esto se está llevando a cabo en un laboratorio y estoy segura que están consiguiendo avances, pero luego hay que pasar al humano, con lo cual hay que tener en cuenta que es peligroso. Hay que tenerlo muy bien calculado, muy bien testeado para luego aplicar esas vacunas a un ser humano que funcione y que no tenga ningún efecto secundario. Lógico, es decir, pasito a pasito de manera constante, entonces. Exactamente, es que estamos en una sociedad en la que queremos todo en el momento y a veces no es posible. Estoy segura que estará a punto, pero daros cuenta también que estamos hablando de un virus que muta muchísimo, con lo cual, daros cuenta de cuánto lleva con nosotros el VIH, el SIDA. Claro, claro. ¿Cuánto lleva? Muchísimo. Se ha obtenido vacunas, se ha avanzado muchísimo y ahora en los países desarrollados poca gente se muere de SIDA, pero todo el tiempo. cronificarlo ahí más o menos, ¿no? Claro. Bueno, pues nada, habrá que estar atento y pendiente de cuando llegue la ansiada vacuna, no por desearla con más ahínco va a llegar antes. No, hay que darle tiempo, es como a todo, hay que darle tiempo y estoy segura de que llegará, pero pensemos que todo lleva a su proceso. Claro. Bueno, volviendo a la investigación y a su grupo investigador, esto comienza en julio, finaliza en octubre, ¿próximas etapas a llevar adelante o primero se realiza esto y luego ya veremos a ver por dónde derivamos? Bueno, la cuestión ahora mismo está planteada de la siguiente manera, este mes de junio estamos obteniendo los materiales necesarios para la investigación, todo el material necesario para crear ese laboratorio portátil y estamos haciendo el llamamiento del voluntariado a través del Ayuntamiento de Mieres. Los voluntarios ya parece que se están animando y ya se van apuntando y este mes de junio pues está planteado digamos para esas dos tareas. A continuación, en el mes de julio empezaremos a dar formación a estos voluntarios que se hayan apuntado, dividiremos esos voluntarios en pequeños grupos como es debido dentro de la normativa por la situación en la que nos encontramos y en paralelo iremos poniendo a punto la técnica que vamos a utilizar para obtener estas muestras en el campo. Luego, una vez obtenidos, pues veremos cómo va evolucionando todo el mes de julio y agosto y septiembre pues serán para temas, si todo va bien como es lo esperado, será para temas de análisis de resultados y divulgación a la ciudadanía en general y a todo el mundo científico en particular, mediante publicaciones científicas, congresos o lo que sea conveniente. Como investigadora, Alba, se mueve usted en el ámbito valga la redundancia de la investigación y de las revistas científicas. Muchas veces la ciudadanía en general, el ciudadano de a pie, el ciudadano de infantería, está muy expuesto a los distintos titulares de los distintos medios digitales, televisión, radio, demás, donde muchas veces podemos incluso caer en la tentación de voy a hacer un titular llamativo con el objetivo de tener un clic de más y al final lo que se hace es desorientar completamente a la ciudadanía. Totalmente de acuerdo, estamos en una sociedad de exceso de información. Aparte, ese exceso de información, lo que tú estás comentando, muy bien dicho, además estoy totalmente de acuerdo, buscamos titulares sensacionalistas que llamen la atención de la gente, exacto, que nos den un clic de me gusta o que tengan un suscriptor más en nuestro periódico o en nuestra televisión. Es muy peligroso porque este exceso de información hay que saber filtrarlo y muchas veces no somos capaces de filtrar esa información y no solo el ciudadano de pie, hablo también dentro de la investigación, esta rapidez en la publicación y en el exceso de datos, a veces perdemos un poco, no sé si visteis hace poco la noticia de The Lancet, la publicación de un artículo científico que se supone que es The Lancet, que luego se vio que no estaba correctamente publicado, por lo cual ya no es solo a nivel de ciudadano de pie, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace y no creo simplemente que esté mal hecho, sino es cómo se publicita y cómo se vende, tanto dentro del mundo científico como dentro de la ciudadanía en general. Hay que tener mucho cuidado y tener responsabilidad de lo que se está haciendo. Como científica también le pregunto, ¿le ha sorprendido la letalidad de este coronavirus? Bueno, la pregunta es un poco compleja para no caer en tópicos. A ver, la letalidad del virus, hay que tener los números sobre la mesa y creo que todavía no los tenemos con una perspectiva suficiente. Si nos damos cuenta, la gripe está matando a muchísima gente cada año y llevamos un montón con ella con una inmunidad parcial porque es un virus que también muta muchísimo y con una vacuna que es relativamente eficaz. Con lo cual, la letalidad siempre es mala por baja que sea, pero hay que tener una perspectiva. Tened en cuenta que es un virus nuevo para el cual no estábamos preparados, pero hay que hacer un cálculo de números y ver si realmente la letalidad es tan grande o no lo es. No estoy capacitado ahora mismo con los datos que tengo sobre la mesa para poder darte una respuesta correcta desde mi punto de vista. Claro. Pues, Álvar Dura, coordinadora del proyecto e investigadora postdoctoral Juan de la Cierva. Para finalizar, un tema que me llama la atención. muchas veces los cantantes famosos, por ejemplo, Miguel Bosé, mejor se dedicaban a componer. Pues sí, yo creo que cada uno debería estar un poco en su ámbito. Miguel Bosé canta muy bien, compone muy bien, pero quizás si yo dentro del mundo de la investigación como investigadora no me veo capacitada para darte una respuesta correcta, creo que desde otros ámbitos deberíamos medirnos un poco lo que decimos y cómo lo decimos. Completamente de acuerdo. Álvar Dura, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, todo el ánimo del mundo para esa investigación y que los ciudadanos de la zona de Mieres y Urbies, bueno, pues que a buen seguro que se sumen a ella, participen y entre todos, a ver si se va poniendo... Y que no tengan miedo que no va a pasar nada, ¿vale? Que si no, no lo haríamos y además si no tampoco la Unión Europea nos dejaría hacerlo. Efectivamente, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y hablaremos más adelante una vez ya lo hayan puesto en marcha. Venga, gracias a vosotros, un saludo. Un saludo. Bueno, pues eran las palabras de la investigadora, coordinadora, en este caso, bueno, pues de ese trabajo que se pone ya en marcha como experiencia piloto y que tendrá lugar en Asturias. Nos vamos muy rápidamente a publicidad. Volvemos y continuamos el espacio de esta noche hasta ahora. Bueno, pues para finalizar el programa de esta noche de jueves vamos con una recomendación de un programa que vuelve in situ a nuestro plató, por lo tanto, a sus hogares a partir de el lunes del próximo lunes a las 11 de la noche. Hablamos de Juego de 2 Conexión Sporting. Si la semana pasada hablábamos de la vuelta ya calentando motores de Juego de 2 Conexión Oviedo, bueno, pues vamos con la otra cara de la moneda, con Juego de 2 Conexión Sporting. Juego de 2 Conexión Sporting. Juego de 2 Conexión Sporting. pues al otro lado de la línea ya tenemos a quien es su conductor Pelayo Rodríguez. Pelayo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, estamos bien y veo que tú también, no sé si eres por la ropa que me llevas, el último fichaje para asumir esta recta final de temporada del Sporting de Gijón. Pues sí, último fichaje, última incorporación, lo queríamos hacer oficial en esta casa, así que aquí estamos con todo, con Sporting, como tú dices, este último tramo, estos últimos 11 partidos de Liga. Estos últimos 11 partidos que dirán, bueno, pues nos darán el devenir del equipo del equipo Gijonés en esta temporada, bueno, pues un tanto de altibajos, va un poquito, un poquito mejor que el Real Oviedo, pero bueno, hablaremos de ello. No obstante, recalcar, el lunes a partir de las 11 de la noche vuelve Conexión Sporting, ¿con qué? ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues nos vamos a encontrar con tertulianos habituales, la variedad de invitados con los que, bueno, dentro de la seguridad y de esa distancia intentaremos traer y un poco un análisis de estos partidos atípicos, estos partidos atípicos porque yo siempre dije que ahora los que nos dedicamos a los medios de comunicación tenemos que hacer otro tipo de análisis, ¿no? Antes, pues estamos acostumbrados a análisis de partidos más frenéticos, con más intensidad, incluso con más agresividad, ¿no? Entonces, nos tenemos que amoldar a esta nueva situación y ser un poco menos críticos porque va a haber muchísimos lesionados, los partidos no van a ser tan frenéticos y tan igualados como podían haber sido hasta el momento y sobre todo porque yo creo que ahora mismo quien haya hecho una buena planificación en verano o quien tenga un buen fondo de armario con un contraste entre jugadores jóvenes y veteranos pues podrá dar la sorpresa y quién sabe lo que podrá lograr, ¿no? En este caso, en este final de temporada que es atípico y con muchos altibajos en la parte que nos toca. Claro, bueno, un fútbol completamente distinto, nos vamos a encontrar un fútbol con partidos en los que va a haber cinco cambios y en los cuales, bueno, pues incluso hay curiosidad por ver cómo se defiende un córner porque esto de tocarse, agarrarse, entrar al contacto, a ver cómo queda esto. Pues sí, hace un par de semanas, incluso un mes, saltaba la noticia de que Boris Johnson en la Premier, en este caso, prohibía dos tacklings, es decir, no permitía ese juego agresivo, esas entradas que tan acostumbrados nos tiene el fútbol inglés, pero la verdad que, por ejemplo, mirando a la liga que está siendo como ahora digo yo el conejío de Indias que es la Bundesliga, pues bueno, está habiendo contactos, está habiendo intensidad y se está llevando bien, es decir, de momento no ha saltado la noticia de que un equipo, un jugador ha vuelto a dar positivo por COVID-19, entonces pues bueno, esto quiere decir que guardando pues bueno, un poco las distancias antes del partido y después permite que durante los 90 minutos reglamentarios se que pueda haber un mínimo mínimo de contacto. Claro, bueno, por ahora a puerta cerrada, parece que se deshoja la margarita, y por ahora a puerta cerrada, parece claro que el derbi que ya está a la vuelta de la esquina, el Sporting Oviedo en este caso disputar en el Molinón, el lunes 22, si no me falla la memoria, a partir de las 21.45 horas va a ser a puerta cerrada, lo cual añade todavía más rareza a la vuelta, ¿no? Pues sí, va a ser más distinto, ¿no? Sí es cierto que bueno, había noticias, había muchísimos, muchísimos rumores, muchísimas fake news que decían que bueno, en este caso el gobierno y el principado pues estaban barajando incluso la Liga que hubiese un 30%, ¿no? Muchos clubes del fútbol español han solicitado que haya un mínimo de aficionados y bueno, la gente por las redes sociales pidió, aclamó que en este caso el derbi por ser el derbi vicegente, pero bueno, de momento va a ser todo a puerta cerrada, dudo yo que si en estas dos jornadas todo va bien, el derbi como es la tercera jornada de la era post-COVID-19 pues vuelva a haber gente, pero bueno, yo prefiero que no haya gente y que se vaya curando y se vaya erradicando esta pandemia para que después el derbi de la próxima temporada, al igual que el resto de dos partidos, sí pueda haber gente tanto en el Carlos Tartiere como en este caso en el Molinón Enrique Castochini. Claro, bueno, quedan 11 partidos, el Real Oviedo trata de salir de huir de la quema, de huir del naufragio, ¿cuál es, en tu opinión, el objetivo que le queda al Sporting en estos 11 partidos? Bueno, pues si me llegas a hablar cuando goleamos, cuando ganamos a Las Palmas antes de ir a Coluña, te diría que el objetivo sería play-off. Ahora mismo, ante esta situación, teniendo un poco en cuenta los jugadores que puede incorporar y de los que puede disponer el Sporting, pues bueno, yo te diría que quedar lo más arriba posible. Play-off, bueno, estamos octavos, novenos, estamos muy muy cerquita del play-off, hemos recortado bastantes puntos antes del parón, yo creo que puede ser un objetivo realista, si es cierto que la temporada no acompaña a ese optimismo, pero bueno, yo creo que ante la situación económica que se va a ver mermada tanto en la sociedad como sobre todo en el mundo del fútbol y en equipos de segunda división, yo creo que quedar por lo menos séptimo, ya no digo sexto, que esté llegando al play-off, sino séptimo, puede ser un chute económico bastante grande, porque yo creo que ahora los equipos, más que salir a por sus respectivos objetivos, que ya pueden ser salvación, ascenso directo a play-off, yo creo que todos van a luchar por intentar quedar lo más arriba posible, porque como te digo, la economía va a estar muy mermada, va a sufrir un bajón, un desplome en el porcentaje de beneficio en cuanto a fichajes en el mercado de verano, entonces los equipos intentarán rascar el máximo dinero posible y eso en segunda división solo se consigue, pues bueno, quedando como mucho décimo para arriba, entonces un séptimo puesto no lo verían mal, pero ojalá entremos en play-off. Claro, porque quedar séptimo no ya en lo económico, que es importante, sino en lo deportivo, es como remar, remar, remar y morir en la orilla. Pues sí, es morir en la orilla, pero bueno, también, a ver, si el Sporting estuviese en situación de cuando se jugó el play-off en el primera y en segunda, que estuvo entre el primero, el segundo y después quedó en el tercero, ahí sí que podemos estar hablando de morir en la orilla, porque estuviste a dos jornadas de poder haber sentenciado y haberte quedado segundo con el correspondiente ascenso a primera, pero bueno, yo creo que en la temporada altibajos, donde el Sporting vuelve a cambiar otra vez de entrenador, donde el Sporting solo enracha dos partidos consecutivos ganando, después del desastre de la Copa y de varios partidos fuera de casa, pues bueno, yo creo que con más bajas que altas en la temporada de un séptimo puesto, la verdad que estaría bien. Como te digo antes, el tema de plantillas va a influir mucho, yo creo que el Sporting está bien en cuanto a posibles sustituciones en la plantilla, tiene bastantes jugadores interesantes en el B con los que creo que ya puede disponer en esa lista que se mandó a la Liga, entonces pues bueno, yo creo que estará ahí entre el séptimo y el sexto si las cosas van bien, ahora igual cuando vuelva a la Liga el Sporting pierde cuatro partidos seguidos y se mete en la pelea por no descender, pero bueno, sobre el papel que en el fútbol eso no es siempre fiable, el Sporting puede, según la racha con la que venía, puede quedar eso, entre mínimo la séptima posición. La semana pasada hablábamos con la gente del Ralo Viedo, nos decía, es buena noticia recuperar a un jugador tremendamente importante como es Saúl Berjón, ¿cuál en tu opinión puede ser el jugador más determinante del Sporting para estos 11 partidos de Liga en esta nueva realidad? Bueno, pues para mí Aitor García sería el jugador de la operación, ahora está de baja, está lesionado, pero bueno, yo creo que en el Sporting ahora mismo así a bote pronto no tenemos un jugador, podría decirte Pedro Díaz, podría decirte Manu García, Cris Salvador, te podría decir Álvaro Vázquez que a última hora parece que está agachando con unos goles importantes, te podría decir Damián Pérez, es decir, en el Sporting yo creo que ahora mismo no hay un jugador que destaque porque como te digo hasta el partido, hasta el parón, hasta antes de ese deportivo Sporting, pues la plantilla estaba bien, todos remaban en la misma dirección, el que más destacaba diría que sería Pedro Díaz, pero bueno, yo no soy de confiar en un jugador así que para mí todos van a rendir a gran nivel y eso sobre todo nos preocupa mucho esa de momento baja de Aitor García porque como te digo está lesionado y si es cierto que puede ser en zona de ataque el jugador que más pueda fastidiar y romper la cabeza a la defensa rival. Claro, bueno, hay que confiar en el bloque entonces, ¿no? Sí, sí, yo creo que como te comentaba el Sporting estaba enrachando una buena dinámica que en algunos partidos pues no acompañó el resultado pero bueno, hasta el parón se estaba viendo un equipo sólido, un equipo fuerte y a una plantilla que realmente por lo menos yo en el Sporting es lo que pido, no soy de que destaque solo un jugador porque eso te hace depender de él y si por ejemplo dependiésemos ahora de un jugador y no estuviese en estos 11 partidos restantes pues el equipo se viene abajo ya se ve muchas veces en Gijón que el tener un jugador como pudo ser Johnny el año de segunda o incluso el año de primera algún otro jugador como fue Vez al año del descenso que dependía su única y exclusivamente de esos jugadores por ser más desequilibrantes pues en el momento que no estaban se notaba. pasó al principio de temporada cuando todo el mundo apostaba y le ponía el peso del equipo a Manu García Manu García hubo unas jornadas uno o dos meses que no apareció de hecho en la tertulia lo comentamos y el Sporting notaba un poco esa creatividad de Manu García hasta que apareció Pedro Díaz y empezó ya como a coger un poco el timón del equipo entonces yo espero y deseo que sea todo el bloque más allá de jugadores concretos. Bueno, por otra parte en lo que se refiere ya meramente al programa contaréis entiendo con el comentario desde México de Juan Aguja y contaréis con los tertulianos habituales ¿no? Pues sí Joaquín Rato Tino González serán los principales nombres en el cartel como te digo pues bueno siempre estamos habituados a tener tres invitados pero con esta esta nueva bueno era que estamos viviendo con las medidas de seguridad solo podemos tener a dos invitados iremos intentando variar lo máximo posible como hacíamos hasta ahora cuando había tres invitados pero bueno yo creo que venga quien venga como te decía va a gustar a la gente yo creo que va a gustar porque estamos preparando bastantes tertulias bastantes secciones digamos dentro de las tertulias que pueden atraer a la gente porque como te decía al principio estamos en una nueva situación para mí el fútbol ha vuelto a nacer esta es otra temporada dentro de la temporada anterior y como te digo el tema de los partidos del dinamismo del frenetismo incluso del resultado porque la gente igual en segunda estamos acostumbrados sobre todo a ver partidos frenéticos porque es una de las segundas categorías más igualadas diría que de toda Europa y eso no lo vamos a ver entonces también hay que amoldarse un poco a que por lo menos en las tres cuatro primeras jornadas más o menos veamos partidos lentos y partidos que sean como pretemporadas porque como te digo los futbolistas llevan meses sin hacer entrenamientos con el equipo primero empezaron individuales luego en grupos reducidos y ahora es todo colectivo entonces ellos también se tienen que hacer un poco a esa idea de juego y sobre todo pues bueno tienen que aclimatarse y al principio irán con miedo porque las lesiones están ahí y si ya hay muchas lesiones en partidos de pretemporada que no hay mucha intensidad digamos que solo para ir preparándose para la temporada imagínate ahora que en las primeras jornadas va a ser una pretemporada y cuando queden seis o siete partidos los equipos ya irán a por todas irán a por un all in y ahí sí que puede haber muchísimas más lesiones Correcto antes que se me olvide vaya desde aquí nuestro más sentido pésame a Tino González bueno pues por el fallecimiento de su padre y Pelayo solo nos queda bueno pues que invites a la gente a que el lunes a partir de las once a las once de la noche bueno pues que se conecte a Juego de Dos Conexión Sporting Pues sí a todos los habituales y ha sido a nuestro programa volver a llamarles y a todos los que nos estén viendo que quieran saber un poco cómo va a ser el devenir de la temporada porque también haremos un balance que esa es una de las novedades que se me ha olvidado comentar haremos un balance de lo que fue el Sporting justo antes del parón porque no podemos hacer los últimos programas de análisis del Sporting y esos partidos también merecen ser recordados y analizados porque puede marcar el devenir así que a todos y a todas los que quieran vernos ver analizar al Sporting criticar a jugadores o alabar también al equipo todos los lunes a partir de las once aquí en ese estudio de televisión Conexión Sporting presentado por mí con los colaboradores habituales y con los que hacen muy ameno este programa bueno para despedirnos únicamente una curiosidad aquel extremo que trajo el Sporting en invierno que no te gustaba nada te va gustando más el brasileño o portugueso ya no me acuerdo dónde era murió de Sousa el brasileño sí mira la verdad que me está gustando y se me había olvidado fíjate cuando me preguntaste el jugador desequilibrante te hablaba Aitor García pero yo creo que puede ser también murió de Sousa es un jugador que se está rumoreando muchísimo tiene mucho peso en el equipo puede haber una cesión en la siguiente temporada son los rumores que están saliendo pero bueno ya sabemos que siempre en verano hay muchísimo de esto pero yo creo que puede ser uno de los desequilibrantes si es cierto que al principio le costó aclimatarse venía de casi no jugar partidos creo que hasta llegar al Sporting había jugado con Sporting de Braga 1105 minutos una cosa así no había superado muchos más y bueno al principio le costó le costó adaptarse porque tampoco el juego de Sporting estaba muy definido y la liga en este caso Smart Bank es distinta entonces yo creo que sí puede ser el jugador desequilibrante y a mí me está gustando mucho sobre todo porque tiene un golpeo de balón espectacular espectacular bueno pues Pelayo muchísimas gracias nos vemos el lunes toda la suerte del mundo para ti para el programa y también para el Real Sporting de Gijón al igual que la semana pasada decíamos para el Real Oviedo gracias Pelayo nada el placer es mío el lunes nos vemos buenas noches buenas noches bueno pues con esta recomendación llegamos al final del programa de hoy y al final de la semana nos vamos nos espera un fin de semana por delante que ya comienza mañana viernes y en el cual bueno pues la nueva normalidad comienza con el fútbol gracias por su atención y buenas noches nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.